¿Qué dijeron? Ya no vieron la Guzmán, pues aquí estoy para todos ustedes y quiero oír el escándalo. ¡Quiero oír el escándalo! Ayúdenme a cantar eso, eso, todo el mundo se lo sabe. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apapó, pero nunca se rindió. Que entre estrellas de cartón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante, que me pida que lo amé. Y de pronto un día después me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora quedo en el destino, senterte por siempre conmigo. Quiero más suerte es quererte tanto que te sientas lo mismo. Quiero ver las manos de todo el mundo. ¡Arriba, venga! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Ese ánimo que se rompe esta noche! Y de pronto un día después me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora quedo en el destino, senterte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto. Pero más suerte es quererte tanto. Y que tú sientas lo mismo. ¡Ea! ¡Arriba el rock and roll! ¡Ea! ¡Ea! Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negra. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Y digan lo que digan, digan lo que digan, que me digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere paz y se enamora. Y adora lo que es bello y nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, que digan lo que digan los demás. Que me digan lo que digan. Que me digan, que me dicen. Y digan lo que digan los demás. Y fuerte el aplauso para el señor Rafael de España y Alejandra Guzmán Vengan por favor, ok, listos para las preguntas Muy bien, señor Rafael, ¿cómo le fue de España para acá? ¿Todo bien? Y bueno, ahorita traigo hígado nuevo Ah, es cierto, lo está estrenando Entonces estoy como Terminator Porque, ah no, si se le nota, eh Un poco más alimentado Este, ¿alguna pregunta para Alejandra Guzmán? A ti te dicen la reina del rock ¿Sí? Es verdad, es verdad ¿Dónde está la corona? Cierto, cierto Mira, no se lo quería yo decir a nadie Ok Pero mi corona está al lado de donde me hicieron la endulmoncia Pero no le di a nadie, o sea, no puedo enseñarlo porque bueno, está cañón Antes de que Pierangelo tome una decisión, vamos a ver qué opina el público Decisión importantísima para el repechaje de Parodiando Ellos toman sus controles y votan... ¡Ya! Y con el 51% el público se decide por Alejandra Guzmán A ver Pero mi querido Rafael No hay nada dicho, falta el punto de vista del Capitán Pierangelo Sandarty, yo, yo, espérate, yo Yo puedo, espérense, espérense, espérense ¿Puedo decir algo? Perdón, 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 pero espérate Le voy a dar derecho de réplica Ya escuchamos en este programa a dos lupitas de Alesios Cantar Yo quiero ir a dos Rafaeles Cantar antes de que des tu decisión Genial, venga Venga, Sandarty Ok, ¿cuándo se llama Rafael? No, ahorita, ¿no? ¿o qué? Ok, la que diga el maestro Venga Ah, la misma A ver si me acuerdo Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra Más que rojas en el mar La gente Más en la otra vida Y adora lo que es bello Nada más Digan lo que digan Digan lo que digan Que digan lo que digan Los demás Que digan lo que digan Digan lo que digan Que me digan lo que digan Los demás Ya, cumplido el capricho de la señora ¿Pues sabes qué? Solamente por eso te reto A que el día menos pensado Te metas aquí al transformador Y a ver qué sale ¿Ok? Va, te acepto el reto Es más, ahorita me meto A ver qué sale Al ratito me meto Ahorita Al ratito, hoy mismo ¿Sí? Ay, pero hasta crees A ver si es cierto Hasta crees que no Muy bien Ahorita lo que necesito es que Pierre Angelo tome una decisión Necesito a Rafael Y se queda con Rafael Pierre Angelo Felicidades, Rafael Y les pedimos con un fuerte aplauso A nuestra Alejandra Guzmán De Parodiando Felicidades, mi vida Que Dios te bendiga Y no se muevan Vamos a un pequeño corte Y regresamos aquí A Parodiando Bienvenidos de vuelta a Parodiando Y bueno, no hay nada mejor que mantener una buena salud Y en Chedraui Lo nuestro, lo nuestro Es que cueste menos Y como queremos conservar en excelente salud A toda la familia Del 30 de enero al 1 de febrero Te bonificaremos 20% en monedero electrónico En todo el departamento de farmacia Además, si cuentas con tarjeta del INAPAM Recibes un 5% adicional Con una compra mínima de 10 pesos Así que compra en Chedraui Porque lo nuestro, lo nuestro Es que cueste menos Y ahora sí, escuchemos ¿Cuál es el siguiente duelo? Señor Yapur Claro que sí Siguiente duelo Jair Villarreal Ricardo Bonilla Llega al escenario Y ahí está el señor Zandardi Gracias, gracias Y ahí está el momento de la transformación